¡Suscríbete! 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 ¡Súbete a la cena y déjame pasar! ¡Súbete a la cena! ¡Súbete a la cena y déjame pasar! ¡Súbete a la cena y déjame pasar! ¡Súbete a la cena y déjame pasar! ¡Súbete a la cena! ¡Súbete a la cena y déjame pasar! 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 ¡Vamos! 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 La aurora de rosa en amanecer No dame los ángeles ni viernes oir ¡Chapo! ¡Es chamo caballero! ¡Un aplauso chamo! La aurora de rosa en amanecer No dame los ángeles ni viernes oir No merezco el sombrio, no vivió el amor Así eres tu mujer Precisión y fin de la ilusión Así eres tú en mi corazón Así eres tú en mi corazón Más de robera de rosa en amanecer Tierra rodando sobre sí misma Más de robera de rosa en amanecer Almas volientes parando a solas Más de robera de rosa en amanecer 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 La, 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 laico San Juan y el Oro 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 y 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 Esa es la garganta, la caridad, está usando ahí, está usando la garganta. Dice, dice, yo tengo un P, un P, un P. Un P, estate quieto. Ay, que me aleja los problemas. Y la falta de respeto. Yo tengo P, un P, un P. Un P, estate quieto. Ay, que me aleja los problemas. Y la falta de... Oye, lo que he sido yo, mi, que yo tengo un P. que me alegra los problemas y la falta de respeto. Entonces yo quiero, usted, usted, usted también quiero que me alegra los problemas y la falta de respeto. Bueno, a ver, esos son políticos que vengo diciendo las lichas, dicen que hay cualquier cosa. Entonces, bueno, paz. Pidiendo paz. Todo el mundo. Todo el mundo. Obandará. ¡Ay, déjame ya! ¡Ay, mi chando! ¡Preguntas de locura! ¡Oye, yo quiero! Todo el mundo. ¡Que se acabe la guerra! ¡Que se acabe la sangre! ¡Que se acabe todo el mundo! ¡Oye, que se acabe! ¡Paz! 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 Gracias por ver el video.